Buenas tardes Rosemary Tapia. No podía dejar de pasar el día de hoy sin agradecerle a todos mis lectores que me visitaron en la feya internacional del libro 2022. Niños emocionados después de dos años. Otros que eran muy pequeños y en estos dos años han crecido para leer travesías mágicas o niña bella llenos de emoción. Jóvenes, porque hay de todas las edades, como Juan, que dijo que después de verme a mí podía irse de la feya. Ese es el amor que sienten mis lectores por mí. La señora Sorina, que a pesar de estar tan cansada, fue a buscar la noche no dura para siempre y solo en la noche se observan las estrellas. Yo tengo que agradecerles muy especialmente a los colaboradores de Distribuidora Legui, Juan, María, Kelin, a Maciel, a FIDE, que estaba pendiente de que no se agotaran los títulos porque la venta fue masiva. Y a todos los demás, que en este momento no recuerdo sus nombres, todos fueron muy gentiles conmigo, los colaboradores. Yo estoy encantada de haber ido después de dos años a la feria internacional y volver a tener ese contacto humano, aunque nunca lo perdimos porque siempre lo tuve por internet. Recuerden que los sábados a las tres de la tarde, el primer sábado del mes, yo abro mi Zoom para los lectores. Nada más tienen que mandarme a pedir la contraseña. Yo se las mando por WhatsApp. Conversamos sobre los libros, sobre cómo les fue en la feria. En fin, tener ese contacto directo, cercano, que yo siempre he tenido con mis lectores. Miren, para mí fue una fiesta. Los dos primeros días no me sentía bien. Recuerden que yo venía de dos años, cinco meses confinada por mi salud frágil, que tengo las defensas bajas. Me sentí muy cansada porque trabajaba más de doce horas diarias, desde el miércoles hasta el domingo, con un único fin. Ver a mis lectores, atenderlos con el mismo cariño de siempre. Gracias por el afecto que me brindaron. Yo les aseguro que todos son correspondidos con la misma intensidad. Un abrazo y nos vemos.